Gran malestar y decepción ha generado entre los ex aspirantes al Congreso por el Partido Humanista la renuncia irrevocable de su candidato presidencial y líder Yehude Simons, quien el pasado lunes 28 de marzo presentó su retiro formal de la contienda electoral. Los siete excandidatos al Congreso por la Libertad ofrecieron una conferencia de prensa, expresando su rechazo a esta decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Creo que eso debe cambiarse por el bien de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones. De lo contrario, seguiremos los partidos como vientre de alquileres y eso es lamentable. El líder del Partido Humanista ha señalado que pese a no ser un proceso electoral fraudulento, el Jurado Nacional de Elecciones ha tardado en tomar decisiones respecto a algunas candidaturas.